Un nuevo bloque en Noticiero 9, edición Mediodía. Vamos a hablar con un gran piloto, es de Macallé, se llama Jordán Labia López y nos va a contar un poco cómo viene esta temporada 2023. ¿Cómo te va, Jordán? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. Un placer. A ver, Colonia Benito es la ciudad botánica. Macallé, ¿qué caracteriza Macallé como ciudad? Como ciudad, acompañamiento, ayuda al deporte. Está en todo siempre y acompañando a todo aquel que quiera progresar e invertir en algo, siempre el municipio está ayudando en todo. Buenísimo. Bueno, ¿cómo viene este arranque de temporada 2023, Jordán? Este arranque hicimos un salto de calidad, pasamos a una categoría 200-250, en la cual estamos corriendo en Formosa, el campeonato formoseño, el MX Formosa, en la cual la primera fecha tuvimos malos resultados por el hecho de que estamos en una categoría nueva, conocemos la moto, la estamos trabajando en su desarrollo prácticamente y no pudimos terminar la carrera por una ruptura del motor. Y bueno, este fin de semana pasado nos fuimos a la segunda fecha, que se corrió en Formosa Capital, la cual pudimos quedarnos con la victoria. Pudimos desarrollar muy bien la moto y bueno, como todo sacrificio tiene sus buenas recompensas, pudimos quedarnos con las dos carreras y buenos puntos para tratar de pelear el campeonato. Bueno, alguna vez vos me dijiste en una nota que te dice que es importante, obviamente, el piloto sin dudas, pero también la máquina, ¿no? La moto. Claro que sí, es un conjunto. Prácticamente es un 70-80% el piloto y el resto de la máquina. Claro. ¿Y cuáles son los objetivos para este año? Ya, bueno, estás en otra categoría superior, seguís progresando, eso es importante, a fuerza de sacrificio también. Claro, sí, estamos haciendo, a paso de ordua un poco, por el hecho de los repuestos de la moto, la parte económica que me frena un poco también a mí, ir haciendo salto de categoría para poder lograr dicho objetivo, llegar a una categoría reina. Ahora estamos en una categoría 200-250, trataremos de terminar el año entre los 4 o 5 primeros, estar en punta, pese a que ya tengo una carrera menos, por la cual no pude terminar, pero tenemos buenos objetivos para tratar de lograr el, quién dice, por ahí se nos da el campeonato. Sí, y también estuviste en el interior, ¿no? En la Leonesa estuviste... Claro, estuve participando en la Leonesa, el campeonato chaqueño, el MX NEA, la cual está por la parte de la organización de la Fundación David School. Se largó la primera fecha, la cual tuvimos que largar con el 110, por el hecho del 125, no forzarlo tanto y poder tirar un campeonato, porque se nos complica un poco con el tema de los repuestos, la moto nomás, una moto modelo viejo, lo cual los repuestos no lo conseguimos acá, tenemos que conseguirlo de Colombia. Claro. Y se nos complica y ahí fue el problema que se nos elevaron los presupuestos para poder traer. ¿Cómo es la pista ahí en la Leonesa? Es un circuito muy amplio, un predio muy hermoso, la cual tenemos para estacionar, estacionamiento, parrilla, o sea, cuenta con todo, baños, ducha, un predio muy lindo, muy hermoso, la cual está el circuito ubicado en el mismo predio y no, este es todo, o sea, estamos conformes todos. Está muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo que se te viene próximamente, Jordán? Y próximamente tenemos la tercera fecha, que se va a correr en Formosa Capital, del MX Formosa, la cual estaré participando nuevamente en la categoría 200-250 con el 125, y después el fin de semana siguiente, el 27 y 28, estamos corriendo ahí en la Leonesa de vuelta. O sea que tenés dos fines de semana seguidos de competencia. Prácticamente sí, como el fin de semana pasado, que tuvimos el primer fin de semana del mes pasado, estuvimos en la Leonesa, un fin de semana libre y volvimos a correr en Formosa. ¿Cómo hacés para entrenar? Porque no es fácil, digo, encontrar un lugar donde entrenar MX, que es la categoría en la cual vos corres. Sí, prácticamente lo físico, hacemos toda la parte de gimnasio, buena alimentación, que es lo fundamental, y después los fines de semana tratar de estar arriba de la moto, para poder ganar más horas, más entrenamiento, más agilidad, conocer un poco más. Y estamos entrenando ahí en el circuito de la Leonesa, o si no, tenemos el circuito de Charata también. Claro. Es un lugar bastante lejos para ir, pero tenemos que hacer los entrenamientos, no nos queda otra. Segura, segura. ¿Siempre te gustó el MX? ¿Nunca al pista? Sí, sí, todo lo que sea la parte de motor de moto, o sea, me lleva muy bien. Antiguamente estuve corriendo en óvalo de tierra, arranqué en óvalo de tierra en la categoría 50, 70, en su tiempo en el 2009. En el 2015 tuve un entrenamiento en pista, pero no me llamaba tanto la atención y bueno, volvimos a lo que es óvalo. En el 2017 obtuve el subcampeonato acá en Villa Barberán y bueno, el año pasado pudimos obtener dos campeonatos en MX, en mi primer año en lo que es esta modalidad, pude obtener dos campeonatos, el MX Formosa y el MX Neaf. Para el televidente que está viendo, ¿qué edad tenés, Jordan? Yo tengo 25 años. 25 años, sí. Y tenés una historia de mucha lucha, ¿no? Para llegar a competir, porque hiciste mucho esfuerzo para lograr lo que lograste hasta ahora. Claro, sí, porque prácticamente todo es a pulmón, en base a la ayuda y el acompañamiento de la familia, muchas personas, sponsors, amigos, conocidos que me apoyan y gracias a todo eso puedo lograr muchos objetivos. ¿Te imaginas la vida sin competir? O en realidad no te imaginas, no concebís la vida así, por eso es tu energía, tu combustible para seguir haciendo esfuerzos. Sí, sí, prácticamente es el mismo combustible porque me da paz, tranquilidad y me siento yo prácticamente arriba de la moto. Te sentís vos compitiendo, arriba de la moto. Bueno, la verdad que ojalá te vaya bien, hay muchos objetivos este año, ya has logrado levantar de categoría, subir de categoría, eso es importante, es mayor exigencia también, ¿no? Claro, sí, una mayor exigencia y otra que tengo que ir conociendo la moto porque ya es un nivel más alto, las motos van más rápidas, ya empezamos a hacer los saltos, son mucho más altos, es más cabeza que ir a tirar nomás como un 110, por ejemplo, tiene que tener conocimiento, no es fácil, pero en hora y hora arriba la moto se lo saca. Sí, debe ser muy adrenalínico eso también, hay mucha adrenalina durante la competencia. Así es. Muchísimas gracias, Jordán, siempre un placer y bueno, seguramente vamos a seguir de cerca tu carrera deportiva. Dale, muchísimas gracias, Hugo, y déjame agradecerle a todos mis sponsors y a mi familia, que siempre son... Y a la gente de Macallé, no te olvide de tu pueblo. Obviamente que no, al Intendente, como también al Instituto del Deporte, que me está dando una mano re grande con el tema de los proyectos de sponsorizaciones, estamos en la búsqueda de sponsors también, me gustaría tener charlas, conversaciones con varias empresas, y poder lograr para poder hacer un salto de calidad, quien dice el año que viene, estamos en una categoría fórmula, que sería lo mejor. Sin duda, con mucho esfuerzo has llegado hasta donde llegaste y lo vas a seguir consiguiendo. Muchísimas gracias, Jordán. Dale, muchísimas gracias. Muy bien, el piloto de MX, Jordán, Labia López de Macallé, es chaqueño, es nuestro, compite también en Formosa, estuvo aquí charlando en Noticiero 9, edición Mediodía. Continúan ustedes ahora con más información.